Hola a todos, muy buenas noches. Bienvenidos a este webinar. Para nosotros es un placer y es un gusto darle la bienvenida y acompañarlos la noche de hoy, jueves 2 de julio. En este momento tenemos 27, 28, 29 espectadores. Llevamos un minuto de transmisión, entonces queremos que se vayan familiarizando con la plataforma Zoom. Les contamos que en la plataforma les permite un segmento de chat y de preguntas. Lo pueden encontrar en la parte inferior de la aplicación. Entonces nos gustaría que nos comiencen a contar quiénes están llegando al webinar, nombre, de dónde vienen, en qué trabajan, para que los vayamos saludando poco a poco. Mi nombre es Héctor Fabio Bianchá y en la noche de hoy nos acompaña el profesor José Ariel Sáenz y el profesor Johnny Segura. Buenas noches, bienvenidas. Listo, ya Carolina Rodríguez nos dice buenas noches, maestro, es emocionada por aprender de ustedes. Carolina, nosotros también estamos bastante emocionados. Primera vez haciendo un webinar, pero muy contentos de estar aquí. Lisset Teles también nos saluda. De la institución educativa INEN, Jorge Isaac Scali, que nos dice que gracias por la invitación. En este momento tenemos 31 espectadores. Dinamicemos el chat un poquito, entonces cuéntenos, saluden, manden su nombre, institución educativa para la que trabajan, de dónde están en este momento. Tenemos aquí Santiago Arias, nuevo practicante del colegio Jefferson y feliz estudiante de cada uno de ustedes. Santiago, muy bueno tenerla por acá. Escritura. ¿Qué más? Feliz. Brian, hola Brian, ¿cómo estás? Alain, también un estudiante de nosotros. Súper. Qué bueno eso. Hola, López. Hola, López. Bienvenida. Tenemos bastante gente de Cali. ¿Tenemos personas fuera de Cali? Sí, Carolina Buitrago de Bogotá. Ella es una colega de la Universidad Única. Bueno, qué bueno eso, hombre. Qué bueno que nos acompañen aquí. Tenemos un estudiante de la maestría en educación, ya por las TIC. Tenemos una egresada de la maestría en educación. Este webinar es posible gracias a la dirección de los programas de postrados de la Escuela de la Ciencia de la Educación. Tenemos varios egresados acompañándonos el día de hoy. Aquí estoy revisando que ya alguien comenzó a explorar las preguntas. Ah, bueno. Nos cuenta Jason Ramírez, estudiante de la maestría en educación mediados por las TIC desde Neiva. Qué rico saludarlos desde por allá. Les vuelvo a repetir, les cuento que Zoom nos da diferentes opciones. Tenemos un chat que nosotros los panelistas vamos a estar revisando, pero también tenemos una sección de preguntas y queremos que la idea con este webinar es que sea lo más interactivo posible. Entonces, preguntas, dudas, comentarios, estamos dispuestos a revisarlos y a contestarlos en este espacio que tenemos el día de hoy. Bueno, tenemos estudiantes de la maestría en educación mediada por la TIC de la universidad. Bienvenido. Sí, claro, Carlos, tu mensaje está llegando. Carlos Méndez. Sin problema. En el momento tenemos 43 espectadores. Estamos esperando aproximadamente 150, 140 espectadores, entonces vamos a darles unos minuticos para que podamos arrancar. Buenas noches. Carlos nos agradece por la invitación. Nosotros les agradecemos por la compañía la noche de hoy. Profe Johnny, le dicen que su micrófono está apagado. ¿Está apagado o no? Ya, ya lo encendí, ya lo encendí. Es que hay que apagarlo porque a veces pasa mi hijo por ahí tocando la puerta, entonces no quiero que no vaya a interrumpir. Entonces, cuando toque la puerta lo pongo en silencio rápidamente. Bueno, si interrumpe, aquí estamos José Darío y yo apoyando todo el proceso. Por supuesto. Todos los, la, creo que todos entienden ahorita lo que es trabajar desde la casa y todo lo que eso implica. Por ahí vamos. José, te cuento que no, nuestros micrófonos no están apagados. Revisa de pronto el sonido. Por ejemplo, aquí hay sonido. Bien, José. Sí, estoy bien. Perfecto. Ah, sí, José, los de ustedes, sí, sí. Nosotros vamos a tener un espacio, si tenemos el tiempo y si nos alcanza la agenda el día de hoy. Vamos a ver si podemos darle participación a ciertos participantes, espectadores que nos acompañan el día de hoy. Pero ustedes tienen los micrófonos apagados y la idea es que utilicen los dos medios de comunicación que la plataforma nos permite en este momento. Uno es el chat general, donde se están presentando y nos están contando cómo están. Y tenemos una sección en el mismo Zoom para preguntas. Entonces los invitamos a que exploren esas dos opciones. Bueno, tenemos a alguien de Caracas, Venezuela. Alejandra Pulido. Bienvenida. Bueno, eso va creciendo. Sí. Veo que tenemos varios egresados de muchos de nuestros programas de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Educación en la Universidad. Y, Ceci, ahí se pueden ver entre los espectadores. Muy bueno que nos estén acompañando. Todo es parte de esta familia y cecista. Julio Ramírez, bienvenido. Liliana, ¿cómo estás? Iris de Ciénaga. Bienvenida. Bueno, esperemos que la conexión se mantenga estable para que puedas participar en el webinar. A pesar de la lluvia. Sí. De Villavicencio. Luri, bienvenida. Katherine. Héctor, gracias. Julio, bienvenido. Al momento tenemos 61 espectadores. Yo creo que podríamos, Héctor, abrir el Mentimeter para que, pues, por lo menos vayan inscribiéndose allí y pueden ir contestando la primera pregunta antes de que iniciemos. Entonces, vamos avanzando un poco en eso para que también empiecen como a manejar también la plataforma interactiva. Bueno, entonces, de nuevo, bienvenidos a este webinar de sistematización de experiencias de aprendizaje educativa. Este webinar es posible gracias a ICESI virtual y a la dirección de posgrados de la Escuela de Ciencias de la Educación. Y antes de iniciar, queremos tener un webinar bastante interactivo con ustedes y por eso los invitamos en este momento que usen sus dispositivos móviles o sus computadores. Entonces, ingresen a www.menti.com. Una vez ingresen a la plataforma, les va a pedir un código. Ese código es 11 14 73. Y ahí les va a aparecer una primera pregunta. Y mientras estamos revisando esa pregunta, pues, nos da un tiempito de espera para recibir a los siguientes espectadores. Muy, nos avisan, porfa, si tienen menti, si les cargó bien en el computador, si no están presentando ningún inconveniente. Yo voy a estar revisando aquí el chat para ver si nos cuentan. José, Dario y Johnny me avisan si en el chat nos están comentando cómo va el ingreso a Menti. Porque yo estoy compartiendo la presentación, entonces me queda difícil revisar el chat en este momento. Sí. El micrófono, Johnny. José, Johnny, ¿están allí? Sí. Sí. Estamos viendo que no hay dificultad por el momento. Perfecto. Entonces, los invitamos a que contesten la pregunta. Es una pregunta en la cual vamos a explorar qué conocen ustedes sobre sistematización. Es decir, dónde lo han escuchado, qué es lo que en este momento ustedes saben al respecto. Para que ya iniciemos nosotros la discusión. Hay algunas personas que nos están pidiendo por el código de Menti. Lo voy a repetir. Ingresan a www.menti.com y el código es 11 14 73. Sí. Si tienen lector de código Square, también pueden utilizar el código que está allí en la diapositiva. Ese los lleva también directamente. Carlos Méndez nos dice, tengo 250 carácteres para responder. Sí, más o menos es como un Twitter. Ustedes tienen un límite de palabras. Sí, eso facilita la interacción. Entonces, les pedimos respetar ese límite. Vale, sirve para que sea más sintético, ¿no? Exactamente. Profes, ¿les parece si en dos minutos arrancamos? Dale. Sí, me parece bien, Héctor. Bueno. Carlos dice que no le alcanzan los 250 carácteres. Bueno, Carlos, le toca sintetizar. Ahora le damos el correo institucional. Para que nos escriba. Gracias, Carlos. William, bienvenido. Padir, bienvenido. A los nuevos participantes les damos de nuevo la información. Este webinar va a ser bastante interactivo. Entonces, los invitamos a que ingresen a www.minti.com y pongan el código 11473. Ahí van a encontrar una primera pregunta que queremos que vayan adelantando. Mientras nosotros les vamos a contar un poquito la idea que tenemos con este webinar. Mientras nos presentamos. Ana, feliz noche. John Bolsok nos saluda. Hello. Claudia Maritza también. Hola, Jacqueline. Hola. 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 Durante la presentación vamos a estarles mostrando de todas maneras esta dirección y este código. Entonces, si llegan un poquito tarde, igualmente van a poderse, digamos, contextualizar con todo lo que está pasando y va a ser fácil ser parte de la discusión que vamos a tener la noche de hoy. Bueno, profe, es las 7 y 15. ¿Les parece si arrancamos? Listo, profe. Listo, activamos los micrófonos. Entonces, bienvenidos a este webinar. De nuevo, la información, la cuña. Este webinar es posible gracias a licencia virtual y la Escuela de Ciencias de la Educación, la dirección de posgrados, en los cuales tenemos cuatro programas de posgrados que ya muchos de ustedes conocen y están familiarizados. Tenemos una especialización en docencia universitaria, una maestría en educación, una maestría en educación mediada por las TIC, que es 100% virtual, algo que últimamente resuena bastante en nuestras vidas. Y también la maestría en enseñanza en inglés como lengua extranjera. Mi nombre es Héctor Fabio Bianchal, yo soy profesor tiempo completo de la Escuela de Ciencias de la Educación y esta noche nos acompaña también el profesor John Segura, jefe del Departamento de Idiomas, y el profesor José Darío Sáenz, director de investigación de la Escuela de Ciencias de la Educación. Nosotros somos parte de un grupo, el cual se llama Seminario de Sistematización de Experiencias Educativas. Ellos no nos están acompañando la noche del día de hoy, pero mucho de lo que vamos a hablar ha surgido en la discusión de este grupo. Profesor José, no sé si les gustaría de pronto comentar un poco acerca de este seminario. Sí, es un seminario que en principio nace por la necesidad de ofrecer un modelo metodológico de sistematización para los posgrados, las maestrías nuestras y para las licenciaturas. Entonces, con esa preocupación en la cabeza y con ese propósito, creamos el seminario, ya creo que vamos para dos años, y se organiza con este grupo de profes el seminario, siempre, digamos, como referente a partir de lo que existe sobre sistematización, crear una especie de modelo, enfoque o perspectiva, digamos, propio de ICESI, y es lo que hemos venido desarrollando. Ahora, el grupo no es solamente un seminario, ahora se compromete con investigaciones, con dirección de trabajo de grado, con producción académica de sistematización, entre otras cosas. Como el profesor José Darío acabó de mencionar, este grupo, este seminario ya lleva dos años, y en estos dos años hemos adelantado bastante. No sé si el profesor Johnny Segura de pronto nos cuente un poco acerca de lo que hemos adelantado de estos dos años. Pues en estos momentos, en primer lugar, hemos dado acompañamiento a profesores, tutores y estudiantes en la implementación de sistematizaciones de experiencia. De hecho, tenemos un gran número de trabajos que están adoptando esta perspectiva de investigación en la universidad. De hecho, ha sido muy interesante porque ha llamado la atención de muchos profesores que vienen justamente a algunas maestrías de profundización, y eso les apoya mucho para que puedan ver sus prácticas y reflexionar alrededor de lo que están haciendo en el aula y en su quehacer cotidiano. Y además, pues, en ese acompañamiento, pues la idea es que estamos haciendo investigación en relación con este modelo, que es un modelo en construcción, que se nutre justamente de estas experiencias que estamos teniendo con tutores y estudiantes. De forma que esperamos de aquí a un año, más o menos, pues contar con un libro que recoja esas experiencias y permita presentar un camino, una ruta de sistematización que obviamente se nutre de los avances que hasta el momento tenemos alrededor de este tema. Hay muchos autores que han trabajado esto y de manera muy, muy, muy sistemática, y creo que justamente la idea es poder retomar todos esos avances que se han tenido y además, pues, contextualizarlo a las necesidades que tenemos especialmente en investigación en la universidad. Y creo que esa es la idea, que podamos generar procesos de sistematización en estudiantes, en tutores, y en últimas que de allí salga un producto que pueda ser de uso de la comunidad académica. Queremos también compartir con ustedes que mucho de lo que hemos adelantado se encuentra en un documento, el cual está en el repositorio del portal Eduteca. Aquí está el link en esta presentación. Igualmente compartiremos con todos los participantes más adelante para que ingresen y vayan y conozcan un poco acerca de este modelo y revisen un poco ese primer documento, ese primer adelanto. Este webinar es acerca de la sistematización de prácticas educativas. Y si vamos a hablar de sistematización, primero tenemos que intentar definirla, ya que es un concepto bastante polisémico. Y para eso quiero de nuevo invitarlos a que vayan a www.menti.com, ingresen con el código 11473 y respondan esta primera pregunta, ¿qué es sistematizar prácticas educativas? Entonces, para ustedes, ¿qué es sistematización? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando piensan sistematización? Ya los contextualizamos un poco acerca en dónde está o se enmarca este grupo, este seminario y lo que hacemos. Entonces, eso les da ciertas luces o ciertas guías. Voy a dejar de compartir esta pantalla y los voy a llevar a Centimeter para que revisemos un poco lo que ya nos han compartido a esas personas, a sus acompañantes, el día de hoy. Perfecto. Muy bien. Me cuentan si lo pueden ver. Y ahí tenemos varias respuestas. ¿Qué comprendemos por sistematización? Necesitamos recoger la información para presentar resultados. Es una interpretación y reflexión en una práctica. ¿Qué más encontramos? Organización de experiencias. Ordenar, reconstruir una experiencia de manera lógica. Miren que sale mucho la palabra organizar y organización. Organización de experiencias, organizar el trabajo realizado, ordenar o reconstruir una experiencia de manera lógica. Claro. O sea, yo creo que las respuestas se están moviendo en una de las posibilidades o alcances de la sistematización que es la de ordenar, organizar, dar un sentido lógico a lo que sucede durante una práctica. Y hay uno que se mueve por la idea de la interpretación y la reflexividad que implica la sistematización. Pero se está moviendo en esos dos alcances, diríamos, posibles de los procesos de sistematización. Ahí tenemos nuevas participaciones, aparecen nuevas palabras, Johnny y José Darío. Reflexión, también aparece, reconstrucción. Sigue siendo muy común la palabra organizar, dar orden. Perfecto. Tenemos dos aquí, una reflexión docente en nuestras prácticas educativas, procesos reflexivos sobre las prácticas de enseñanza que se hacen desde diferentes ángulos o lentes, participantes, emociones, contextos históricos, por ejemplo. Tiene que ver con organizar las partes de un todo, en este caso, si hablamos de la experiencia significativa, hacer referencia a organizar los componentes de la experiencia. Entonces, me quisiera lanzar una idea para que la empecemos a discutir a la luz de lo que ellos están planteando, José y Héctor. Entonces, lo que busca la sistematización es producir experiencia en los actores de la práctica y posibilitar el avance del conocimiento situado en el campo de la educación. Creo que con esa idea podemos empezar a plantear los distintos niveles que justamente José ahorita habló. Obviamente, en ese sentido, hay unas ideas de cómo nosotros logramos producir experiencia en los actores que sistematizan sobre una experiencia en particular. En ese sentido, hay un primer nivel que plantea José que es cómo los actores que participaron en una práctica en particular son capaces de reconstruir la práctica, darle un orden, una coherencia con el fin de poderla comprender como un todo y desde allí ser capaces sobre ese relato que se construye de esa experiencia vivida, pues ya va a ser un proceso de interpretación. Ahora, en esa reconstrucción hay un fuerte componente reflexivo que es volver sobre la práctica que es lo que están justamente apuntando aquí muchos de los participantes. Yo creo que podemos explorar esa idea porque justamente lo que buscamos es que la sistematización la vemos como una posibilidad de generar nuevas perspectivas de conocimiento, renovar y transformar prácticas a partir de ese conocimiento que vamos generando y que es un conocimiento pues situado y contextualizado. Sí, yo, digamos, en consonancia con lo que señala el profe Johnny, diría que puede tener al menos cuatro alcances posibles, digamos. Un primer alcance es el que en general se está señalando y es que la sistematización nos permite ordenar, reorganizar lo que sucede en una práctica, en una práctica educativa, en una práctica pedagógica, cualquiera sea el objeto y los ejes sobre los cuales se movió la sistematización. Entonces, un primer elemento es ordenar, volver a ordenar, recuperar la información y ordenarla. Esa es una primera posibilidad. Segunda posibilidad que puede ser, que puede estar unida a la anterior y es que el proceso de sistematización me permite desarrollar una profunda reflexión y análisis sobre la práctica que recupero y ordeno. Porque la reflexividad en principio, digamos, que es la toma de conciencia o de autoconciencia sobre lo sucedido. O sea, es volver sobre lo que sucedió, objetivarlo, distanciarse de él para observarlo mejor y evaluarlo, digamos. Entonces, primero, recuperar la práctica para ordenarla, para organizarla. Segundo, desarrollar un proceso de reflexividad analítica sobre la práctica. tercera, hallar la lógica y el sentido total de la práctica y cuarta, digamos que esto es un asunto interesante y que está vinculado con la producción de conocimiento, es que una sistematización también puede ayudar a producir microteoría. Entonces, yo diría, en síntesis, cuatro posibles alcances de un proceso de sistematización. ordenar la práctica que se recupera, organizarla. Dos, hallarle el sentido lógico y el sentido o significado lógico de la práctica. Tercera, desarrollar procesos de reflexividad analítica profunda. Y cuarta, desarrollar, digamos, conocimiento o microteoría sobre un objeto específico en el marco de la educación. Algo claro que apuntas ahí, José, y yo creo que especialmente hablamos de la reflexividad es que al sistematizar estamos, es decir, como no estamos hablando solo de un producto sino de un proceso. El proceso de sistematizar como tal de por sí está ayudando que el profesor o la profesora pueda justamente volver sobre su práctica y desde ahí obviamente tomar una distancia crítica, pues, plantear justamente qué conocimiento se genera a partir de esa práctica y obviamente que tiene implicaciones tanto de la microteoría en el caso que queramos pensar ya en discusión alrededor de temáticas específicas pero también sobre cómo eso ayuda a transformar nuestra propia práctica. Algo que vamos a ir justamente discutiendo es que el hecho de sistematizar en pocas palabras te transforma, es decir, te atraviesa porque es un proceso donde sistemáticamente empiezas vuelve sobre lo que has hecho y ese proceso reflexivo, ese proceso de encontrarle lógica y sentido de lo que estamos haciendo como unos actores porque hay que tener en cuenta que son los actores implicados en esa práctica genera transformaciones en el individuo, ¿sí? Porque en últimas a veces uno piensa como en el producto es bueno, yo sistematizo, entrego un relato, entrego un documento y describo lo que pasó, es decir, ese proceso como tal es potente en tanto permite transformación en el individuo y creo que hay algún punto que yo sé que tú más rato trabajaras es el profesor como sujeto político es potente aquí, ¿no? Y yo creo que eso lo van a trabajar más tarde para que lo tengamos ahí en el... Yo ni he dicho una cosa que me parece interesante y es que la sistematización es proceso y producto, ¿sí? O sea, el producto, digamos, es, uno podría decir, eh, la, 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 el documento final como resultado de la sistematización, la infografía o el video, lo que quiera, ese es el producto, pero lo otro es el proceso, o sea, toda la dinámica reflexiva, analítica, interpretativa, etcétera, que debe desarrollar el maestro y la maestra sobre su propia práctica que al final, digamos, la fuerza, digamos, la carga de la potencia del proceso de sistematización está en el proceso porque nadie sale indemne de un buen proceso de sistematización, ¿sí? Porque el proceso de sistematización con los elementos de reflexividad, interpretación, descripción, etcétera, transforma al sujeto y transforma su práctica. Dime, Johnny, Héctor. Claro que sí. Les cuento que mucha de la información que revisé en Sentinibir y toda la información que los profes están compartiendo con nosotros va muy enfocado a ese primer punto que el profesor José Darío mencionó acerca del ordenamiento y la organización. Entonces, para seguir al siguiente punto les propongo lo siguiente. Quiero que rescatemos, rescatemos elementos claves que se tienen que tener en cuenta al momento de hablar sistematización en el modelo que proponemos en la universidad. Y, César, ya les comenté con anterioridad que sale mucho y aparece mucho ese elemento de organización y ordenamiento, ¿sí? Pero, ¿qué otros elementos son claves que tengamos en cuenta cuando hablamos de sistematización a manera de resumen? Perfecto. Teniendo en cuenta lo que plantean los profesores y profesoras que están participando y también las discusiones que hemos tenido en la universidad, pues, obviamente que recoge los adelantos que han tenido a través de la sistematización en la literatura. Uno, la sistematización es un proceso que recupera y captura los procesos, hechos e interacciones de una práctica. Ese es un primer elemento de la sistematización. Recuperación. Recuperación de procesos, hechos e interacciones de una práctica, ¿sí? Otro que tenemos es, implica la, y es fundamental esto, ¿no? Implica la participación activa de quienes participan o participaron en esa práctica objeto de la sistematización. ¿En ese caso de quién hablamos? Los actores son los que hacen parte de esa sistematización. ¿En un salón de cláusas, en un aula, en una institución educativa? ¿Quién es el líder? Tenemos, justamente en el contexto donde ocurre una práctica, están los actores claves que son el docente, los estudiantes, la institución como tal, los directivos, y todos aquellos que tuvieron un rol fundamental, justamente, hacen parte de esa reconstrucción y de esa reflexión en esa experiencia. Sí, creo que es algo muy clave que yo sé que, José, hemos discutido mucho, eso plantea una diferencia en relación con otros tipos de investigaciones, donde generalmente el investigador llega y recoge información de los que participaron en una experiencia y hacen interpretación, pero de una perspectiva analítica más como objeto y sujeto de investigación. En la sistematización encontramos que el propio sujeto es el que investiga. Entonces, esa diferenciación es un asunto, Johnny, es que en la sistematización, como se hace sobre prácticas, el maestro hace parte del objeto de investigación. Exacto. Porque él es un actor central en la práctica, no el único, como tú indicabas, es uno de los actores más. Pero mire que él no es un sujeto externo a la práctica, ni es un sujeto externo a la dinámica de sistematización, como metodología de investigación. O sea, él está implicado en la práctica y eso, digamos, eso pone un acento epistemológico que diferencia con las otras investigaciones, por ejemplo, de las ciencias sociales. Perfecto. Pero entonces, Garío, a modo de resumen, el aspecto de reflexividad. La reflexividad implica, digamos, uno, toma de conciencia sobre mi propia práctica. O sea, es un proceso de autoconciencia sobre lo que realizo. Uno. Dos. Es una especie de extrañamiento o distanciamiento de mi propia práctica con el objeto, con el fin de interpelarla. ¿Sí? Cuestionarla, hacerle preguntas, compararla con la teoría, compararla con otras investigaciones, compartirla con otros colegas. Entonces, mire que mi propia práctica se constituye en un objeto que desde la distancia yo observo y con esa toma de conciencia puedo evaluarla y haciéndole preguntas e interpelándola detectar qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene la práctica. Muy bien. Y algo que no hemos hablado todavía pero ya lo vamos a discutir, tiene que ver con el propósito de la sistematización. Entonces, finalmente, ¿para qué reconstruimos? Finalmente, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué creamos microteoría? Entonces, de nuevo, quiero darles la invitación a que vayan a... Deme un segundo. Yo... Mientras, Héctor, claro que la subjetividad está implicada en los procesos de sistematización y una forma digamos de equilibrio o de autocontrol es porque la sistematización no implica solamente la voz de uno de los actores sino de los actores implicados. Entonces, un elemento de equilibrio y de control es la intersubjetividad. Muy bien. Queremos que hablemos un poco acerca del por qué es importante sistematizar prácticas educativas. Quiero compartir con todos nuestros espectadores y todos nuestros invitados un relato muy corto de una de nuestras estudiantes de programas de posgrado que nos habla un poco acerca del por qué de la sistematización. Mientras tanto, quiero que sigan en Menti y revisen Menti porque ya vamos a iniciar con un grupo de preguntas que nos van a guiar un poco acerca del porque es sistematizado. Vale. Listo. Y aquí vamos. Falta el audio, Héctor. ¿No se escucha, profe? Muy, muy bajo. Voy a ver. ¿Sigue siendo bajo, Héctor? ¿Sigue siendo bajo? Sí, señor. Bueno. Mientras organizamos el testimonio de una de nuestras estudiantes, entonces, vamos adelantando un poco las preguntas que tenemos preparadas en Centimeter, ¿les parece? Mientras yo reviso el audio del video. Entonces, ya tenemos la primera pregunta. Profesor José Darío nos dice, ¿soy consciente del por qué y el para qué de mis prácticas educativas? ¿Qué es lo que entonces eso es para que ustedes ingresen desde su casa usando sus teléfonos móviles o su computador con el código 111473 y respondan esta pregunta. Vamos a ver de los participantes que tenemos el día de hoy quiénes son conscientes del por qué y el para qué de sus prácticas pedagógicas. de sus prácticas. ¿Qué es lo que de sus prácticas? ¿Qué es lo que ¿qué es lo que Bueno, hasta ahora tenemos más o menos 45 participaciones. Tenemos un gran número, 26 y algunas veces que son conscientes del por qué y el para qué de mis prácticas educativas. Johnny está presentando fallas técnicas, ya se nos unen un rato. Profesor José Darío, en un inicio cuando iniciamos con este bloque hablé acerca del por qué es importante sistematizar. Y sale este elemento que estamos compartiendo con nuestros invitados de ser consciente del por qué y el para qué de las prácticas. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ser consciente? Claro, mire que los procesos de sistematización como implican recuperar la memoria de lo que sucede, ordenarlo, como señalaban el grueso de los colegas que están invitados, ordenarla y el tema de la reflexividad que es la autoconciencia sobre mi propia práctica. Entonces, tener conciencia de toda la dinámica estructural, digamos, del proceso educativo o de mi práctica pedagógica o de mi práctica educativa, etcétera, es central en los procesos de sistematización. Insisto, por dos razones. En principio, la primera, porque implica volver sobre mi práctica. Dos, tomar conciencia sobre ella. Y eso tiene que ver con dinámicas de reflexividad. ¿Sí? Porque no podemos seguir actuando, digamos, por la pura inercia de la práctica, de la práctica misma. Si no es hacer un alto en el camino, tomar conciencia, es una especie de autoanálisis, digamos, una autoetnografía sobre mis propias dinámicas, sobre mis propias acciones, sobre mis propias prácticas. Y por eso, la toma de conciencia es central en esa dinámica de sistematización. Correcto. Yo siento que muchos de nosotros los profesores vivimos algo similar. Ahorita que iniciamos toda esta situación con el COVID, por ejemplo, tuvimos que parar ese piloto automático en nuestras clases y pensarnos un poco en cómo rediseñar estos procesos y qué se tenía que cambiar de ellos. Claro. Profe, mire que nosotros acabamos de... Estamos escribiendo ya los resultados de una pequeña investigación que realizamos en la Universidad de ICCI sobre cuáles son las dinámicas de los procesos educativos en tiempos de COVID-19. Y lo que dice el profesor Héctor, digamos, el remesón que produce la educación virtual o remota o a distancia ha producido, digamos, un sismo en nuestros viejos imaginarios, en nuestras viejas representaciones. Y entonces, una de las preocupaciones claves, mire, los elementos pedagógicos y didácticos de la presencialidad no son los mismos que en la distancia, que en la virtualidad. Y eso obliga a replantearse los objetivos, los propósitos, los modelos pedagógicos, digamos, el proceso de aprendizaje no es el mismo de manera remota. Pero eso que emerge, digamos, en las declaraciones de los profes, ¿qué es lo que nos insinúa? Un proceso de reflexividad o de toma de conciencia sobre lo que está sucediendo. Y relacionado con la sistematización, la sistematización nos permite finalmente esto. Tomar conciencia. Correcto. Muy bien. Sigamos con la pregunta, todo relacionado con el porqué de la sistematización. Vamos con la siguiente. Listo. Les pedimos que de nuevo ingresen a Menti. Tenemos esta. Voy más allá de un intercambio anecdótico cuando comparto mis prácticas educativas. Y tenemos siempre, algunas veces y nunca. ¿A qué nos referimos con esto de un intercambio anecdótico, profesor José Danilo? Claro, porque... Porque es tan común. Claro. Digamos, el llamado de la sistematización como, digamos, estrategia metodológica potente en el campo educativo es a romper con el anecdotismo. Si ustedes me permiten la palabra. Claro que sí. Ir más allá de contarse la anécdota para posibilitar que lo que sucede en mis prácticas se constituya de una manera, digamos, que produzca aprendizaje y se constituya en un objeto de indagación sistemática, profunda, etcétera. Y deje de ser sola, solo, digamos, la anécdota que nos compartimos en el café de la mañana o en el café de la tarde. O sea, la mejor manera de cualificar las prácticas es cuando volvemos sobre nuestras prácticas con nuestros colegas, pero desarrollando procesos de investigación en sistematización. Yo pienso que este elemento, sí. Yo creo que este elemento es clave porque es un factor muy constante, muy común, en que en el día a día, constantemente nuestras prácticas se pierden. Es decir, nunca regresamos sobre ellas, las cuales merecen ser compartidas, son muy significativas para nuestros compañeros, para nuestros colegas. Y finalmente, se quedan solamente en eso, en anécdotas de una buena clase, una buena estrategia que utilice, una buena herramienta, pero no van mucho más allá. Bueno, por acá volví. Tengo, se me paralizó el computador. Ya volví a iniciarlo. Creo que no me deja todavía utilizar la cámara. Entonces, voy a tratar. Mientras tanto, pues me escuchan. Mientras que acomodo esto. De supuesto, profe. Sí, claro que sí, Johnny. Johnny, en este momento estamos compartiendo un poco acerca de para qué sistematizar, la importancia de la sistematización. Estamos pidiéndoles a nuestros participantes que nos ayuden un poco acerca de identificar cuáles son las razones por las cuales hay que sistematizar. Perfecto. Vamos a ir con la tercera pregunta. Recuerdo y registro de forma sistemática mis prácticas educativas significativas pasadas. Ya apareció el primer participante con algunas veces, dos nunca. Invito a todos los participantes a que nos cuenten si hacen un registro sistemático de sus prácticas educativas. Y de pronto que nos cuenten un poco en el chat cómo hacen esos registros. Johnny, ¿nos escuchas? Sí, sí, la que lo estoy escuchando. Vale. ¿Por qué es importante ese registro? ¿Por qué consideras que es importante ese registro? Sí, yo creo que uno comprende en el contexto de los profesores, de nosotros, generalmente uno reflexiona en la acción. Es decir, uno funciona. Es decir, uno está en el aula, está tratando de solucionar los problemas, de su planeación. Hay muchas cosas que uno hace. Y de hecho, uno tiene experiencias muy valiosas que uno dice, mira, esto me ha funcionado de una manera muy significativa en mi aula. He tenido muy buenos resultados, pero también tenemos algunas que de pronto no nos han dado muy buenos resultados. Y la pregunta que yo siempre le digo a mis estudiantes también es la maestría de la siguiente. Yo les digo, piénsense un poco cuando ven las prácticas que ustedes han vivido. Y es como tener un rompecabezas donde las fichas están todas esparcidas. Yo les digo, ¿cómo hacemos para que esas fichas que las tenemos por todos lados las podamos organizar para que podamos ver la imagen? Y entiendo que por el trajín, por todo lo que nosotros vivimos, a veces uno no tiene tiempo realmente de hacer ese trabajo, de registrar, de hacer un diario de campo. Bueno, que hablemos de unos registros que están en las mismas planeaciones, de cómo uno vivió esa experiencia, de qué encontró, qué fue significativo y por qué funcionó. Porque lo sistemático implica un esfuerzo, un esfuerzo de hacerlo constantemente, de hacerlo de manera consciente. Pero yo creo que eso es fundamental. El hecho de que nosotros podamos y reconozcamos que es como parte de nuestro quehacer, que debamos volver sobre eso que estamos haciendo y reconocer cómo eso tiene algún impacto en nuestros estudiantes, en nuestras prácticas, en la institución. Permite como que esa mirada hacia atrás nos dé un poco el norte también hacia dónde vamos y cómo podemos replantear nuestras prácticas. Yo creo que eso es fundamental. Pero uno entiende porque yo cuando hablo con mis estudiantes de la maestría, ellos dicen, profe, pero a veces uno no tiene tiempo ni siquiera de planear porque eso es un esfuerzo. Pero bueno, hay formas de hacerlo, hay distintas formas de tener ese ejercicio, de poder registrar que realmente, si lo hacemos constante, va a ser muy, muy interesante para ustedes. Miren lo que nos comenta Luria Azucena, que no se quede solamente en contar por pocosidad, curiosidad o intercambio de experiencias, sino que vayan más allá de manera que se genere conocimientos para mejorar e incluso ayudar a los compañeros con testimonios funcionales. Y mira también lo que están compartiendo los profesores y profesoras, hay control diario de clase, en el plan diario de clase. O sea, ahí se manejan las instituciones y ellos dicen claramente que ahí obviamente analizan, registran, pero obviamente no es algo muy constante. Y a veces también se da mucho dentro de la institucionalidad como uno de los requerimientos que tú tienes en la planeación de dejar registrado luego qué sucedió. Pero me parece interesante otras aproximaciones que plantean algunos que, en primer lugar, creando comunidad de aprendizaje entre maestros, cómo pueden entre ellos compartir esa experiencia. Hay una compañera que habla sobre tener un blog, que también es una manera de contar sus experiencias. De hecho, Carolina Huitrago tiene un blog, que de hecho yo también sigo, porque es un ejemplo de cómo tú, a partir de esas narraciones digitales, puedes mostrarle a la comunidad esas experiencias que ha tenido y de ahí obviamente aprenden muchos. Yo creo que es justamente buscar distintas formas creativas que permitan que uno pueda hacer ese proceso, obviamente de una manera mucho más sistemática y que en últimas va a ser potente para sus propias prácticas y para los colegas que lo lean. Aquí en los resultados ya vemos que los profesores en las primeras dos preguntas recuerdan esas prácticas significativas, pero ya el número cambió. Ya algunas veces o nunca se hace registro de ellos. Profesor José Arias, usted hace un momento mencionó la palabra etnográfica cuando estamos hablando acerca de elementos que constituyen la sistematización o el modelo de sistematización que tenemos. ¿De pronto nos podría dar luces con respecto a etnografía, registros y cómo funciona todo este ensamble? Claro, la sistematización en general requiere, demanda, que al menos uno de los que ha intervenido en la práctica sea un actor clave en el proceso de sistematización. Es decir, que la sistematización se produzca a partir de los actores mismos de la práctica. Y allí hay un elemento clave, digamos, que aporta la etnografía. Y es que quien ha participado de la práctica conoce con el cuerpo en general toda la dinámica vivida durante la práctica. O sea, el cuerpo del sujeto se constituye como en un dispositivo epistemológico que permite conocer, que permite aprender lo sucedido. Y es un elemento muy bello, digamos, de la etnografía. Sí. Que es la agudeza en la observación, en el detalle, en los elementos. Por supuesto, siempre sobre la base de una pregunta, sobre la base de un objetivo, de unos ejes, pero la etnografía con todos los dispositivos que ella produce, pero ante todo, la idea del cuerpo como dispositivo epistemológico para conocer es muy potente. En síntesis, digamos, los actores implicados en las prácticas son quienes deben desarrollar los procesos de sistematización porque ellos han vivido con el cuerpo todo lo que significa la práctica misma. Muy bien. Continuemos hablando acerca del por qué sistematizar. Vayamos a la siguiente pregunta. Ingresen a Menti. Dice, descubro obstáculos y dificultades en mi práctica con el fin de superarlos. Yo vi un comentario aquí que merece la pena compartir con todos. Dice, en mi práctica educativa surgen bastantes situaciones las cuales derivan mucho conocimiento y elementos para enriquecer, mejorar o transformar, pero generalmente no se sistematizan eso como un denominador. Se hace estrictamente lo que requieren los superiores, pero no transciende de ahí. Bueno, igual, los comentarios muy interesantes es que hay profesores que están mostrando y profesores que están diciendo, mire, registremos la información porque es importante el momento durante, lo que pasa en las clases. Creo que hay distintas formas que lo pueden hacer. Yo creo que hay muchos que destacan como el estilo de diario, ¿no? Donde es un diario de campo donde tú vas a un registro etnográfico, pero que atraviesa todo lo que plantea José y aparece también lo emotivo, ¿no? Todo ese proceso de lo que sientes en ese proceso, lo que sucede. Nosotros estamos hablando nosotros como profesores, ¿no? Y no que también estamos hablando que los otros actores dentro de la sistematización también hagan lo mismo. ¿Qué tal el estudiante, que un estudiante en tu clase pueda tener un proceso de registro de la experiencia que ha vivido? Sería interesante porque nos da también como unos datos, como ellos han vivido una experiencia en conjunto con nosotros y cómo aprendemos de ellos justamente, cómo ellos la ven, cómo la observan, cómo la han experimentado. Yo creo que es genial en el sentido que va por la vía no solo de nosotros, cómo observamos a los otros en nuestra práctica, sino cómo conocemos que el otro experimentó esto y cómo lo hizo. Entonces, muy interesante. Y sí, lo que hablas es justamente eso ayuda a que uno encuentre qué dificultades, qué obstáculos uno ha tenido, pues con el fin de justamente identificarlos y así mismo plantearse cómo mejorarlos. de los participantes, de 40 participantes, un gran número siempre descubre obstáculos y dificultades y algunas veces, ¿sí? La siguiente pregunta va encaminada a la identificación de aciertos y logros en la práctica del aula con el fin de mejorarlo. Los invitamos de nuevo a que respondan. La opción número uno no aparece allí, es siempre la opción número dos es algunas veces y la opción número tres es nunca. Se nos fueron esos tres dígitos allí. Entonces, uno siempre, opción dos algunas veces y opción tres nunca. Muy similar a lo que veíamos con respecto a los obstáculos. Creo que había un obstáculo en la palabra obstáculo. Sí, acabo de, no sé cuál fue. Gracias. Bueno, pues vamos más o menos ahí, un gran número de personas o siempre están pensando en eso. Está bien. Yo creo que podemos seguir a la siguiente. Es muy similar a la anterior. tenemos esta vinculación de prácticas a referentes teóricos. Siempre tenemos, ahí comienza a cambiarlo, estamos viendo. ¿Por qué la importancia de vincular las prácticas a los referentes teóricos? Digamos, ¿qué es la teoría en general? Son modelos explicativos. Ahora, esos modelos explicativos, uno diría, muchos de ellos tienen un origen inductivo. O sea, se han generado sobre investigaciones empíricas. Y después de una serie de investigaciones empíricas, se producen explicaciones generales sobre ciertos objetos de la educación, de la práctica educativa. por lo tanto, se constituyen en un referente y solo eso, en un referente que yo puedo poner en relación con mi propia práctica. ¿Sí? Un ejemplo, si yo pongo en juego una, digamos, mi preocupación es posibilitar el aprendizaje de la lectura. Si yo voy a la teoría, puedo encontrar un menú de opciones posibles teóricas sobre modelos que pueden ayudar a desarrollar el aprendizaje de la lectura. ¿Sí? Ahora, no es solo para yo coger la teoría y ponerla a funcionar tal cual, porque las teorías tienen que estar situadas. ¿Sí? Mi práctica es situada. Implica unos chicos específicos en contextos específicos, la idea de clase social, la idea de contextos culturales, etcétera, etcétera. Pero los referentes teóricos siempre son elementos claves que ayudan a enriquecer la fundamentación y la argumentación de mis propias prácticas educativas. Y no solo de la teoría, sino también otras investigaciones empíricas relacionadas con lo que yo deseo avanzar en mi propio objeto, digamos, de preocupación particular. Entonces, sintetizando, la teoría y otras investigaciones son referentes claves que ayudan a nutrir la fundamentación de mi propia práctica educativa. Correcto. Dice, a partir de la sistematización, uno de los comentarios que tenemos aquí en el chat, a partir de la sistematización también puede surgir teoría. Pues la sistematización es una manera de realizar investigación. nos comparten. Por supuesto. O sea, no es solamente ir a la teoría, sino que, digamos, procesos sistemáticos de investigación y de indagación de los profes y las profesoras puede producir microteoría también, por supuesto. Eso es muy importante. Muy bien. Sigamos con esta serie de preguntas que van encaminadas al porqué de sistematizar. A partir de los aprendizajes de mis prácticas inciden transformaciones institucionales, PI, currículos, iniciativas. Este es un asunto clave, profe, y que tiene que ver con la manera en que la sistematización produce un sujeto político. Aquí un sujeto político y entendemos lo político como el sujeto que se pone en el lugar de la historia, que toma conciencia de cuál es su lugar en la historia, cuál es su lugar en el contexto en que vive, en que labora, y además es la capacidad de incidir en la vida pública, en la vida colectiva. Los maestros por excelencia son sujetos políticos, o debieran ser sujetos políticos, porque con sus intervenciones, con sus acciones, con sus maneras de pensar, intervienen en la vida pública. Por lo tanto, mire que cuando yo tomo conciencia y me ubico en el lugar de la historia, puedo desde los aprendizajes que se generan, que emergen de mi propia práctica, intervenir, incidir, cambiar, transformar los aspectos colectivos, y eso lo desarrolla un sujeto político. Ahora, no un sujeto político solo, sino es un sujeto político colectivizado o colectivo. Y eso es lo potente de la sistematización. De hecho, aquí algunos apuntan eso, pensarse cómo esto ayuda a formar estudiantes críticos, es decir, cómo actores los estudiantes también hacen parte justamente de esa incidencia que pueden tener sobre la misma institución, sobre lo que se plantea, sobre lo que se está trabajando. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, comunico y comparto con los colectivos, es fundamental, es decir, la parte de si comunicamos nosotros estas experiencias que hemos tenido, los logros, los obstáculos. No, ni un apunte, exactamente, vimos que la sistematización nos ayuda a identificar logros, obstáculos, a tener incidencia en la institución donde trabajamos, mejores prácticas, y ahorita esta pregunta va muy encaminada a eso, si finalmente se comparte con la comunidad, con los colegas. Exacto, perfecto. Claro, mire que la sistematización nace como la necesidad de ciertas comunidades de recuperar la memoria de lo vivido para poder transmitirla, para poder comunicarla. Nosotros recuperamos eso en el mundo académico, ¿sí? No podemos dejar que experiencias significativas desarrolladas por los profes queden en los anaqueles o se pierdan en el olvido. La idea es recuperarlo y socializarlo, comunicarlo, ¿sí? Recuperando esos elementos de la práctica, ordenarlos, hallándole sentido, comunicarlo con otros profes. Muy bien. Profe Johnny, Profe José Arío, antes de seguir al siguiente punto de nuestra agenda, quiero que revisemos un par de preguntas que nos han hecho y mientras tanto voy acomodando un poco el video que queríamos compartir con los participantes el día de hoy de una de nuestras estudiantes de maestría. Les voy a seleccionar dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el lugar de la creatividad en el proceso de sistematización? Y el profesor José Darío nos mencionó algo, pero dice que si la universidad y CENCI está creando espacios para socializar o visibilizar la sistematización de experiencias significativas que se están llevando a cabo en este tiempo de COVID-19. Entonces, se los dejo con esas dos preguntas. Bueno, yo le respondo la última. Yo, por ejemplo, soy profe de un curso de especialización donde al final los estudiantes tienen que desarrollar una sistematización sobre alguna práctica de ellos. Y al final lo que hacemos es, al final del proceso de sistematización, es producir una, un pequeño informe, ¿sí? Donde se muestran los resultados, los alcances y se socializan con algunos estudiantes en la universidad. Muy bien. Yo le... El ejercicio aún, y en eso sí, uno tendría que ser autocrítico, aún se reduce, digamos, al campo, digamos, académico de la universidad. Debería abrirse a otros espacios más amplios. En eso estoy de acuerdo con las personas que lo señalan. Sí. Y el rol de la creatividad en la sistematización. Es que depende en qué términos, ¿no? Porque estamos hablando de creatividad, no sé si lo hicieron en el contexto de cómo yo hago para, para registrar, para volver a sobre mi práctica, pues tendríamos que comprender un poco el contexto de lo que quiere decir la persona en términos de creatividad. Bueno, yo por una parte en términos, podemos decir en términos de cómo nosotros podemos registrar, reconstruir esa experiencia. No sencillamente nos valemos de las metodologías normales de la entrevista, el grupo focal, sino que realmente podemos jugar con distintas y diversas formas de acercarnos a cómo podemos recoger esa información, cómo podemos reconstruir la experiencia con otros, ¿no? Yo creo que juega mucho la forma como los profesores y sus estudiantes y los actores que participan son capaces de buscar diversas formas mucho más ricas que permitan, obviamente, nutrir la descripción pues en lo gráfico que está buscando o todo lo que se quiere trazar. Pues yo creo que lo puedo entender por ahí, porque igual falta un poco contexto. Dos o tres cosas. Uno, la creatividad, digamos, la sistematización como metódica es menos rígida que las metódicas de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿sí? Tiene menos rigidez. El formato es un poco más flexible. Uno. Dos. Si bien hay unos pasos, ¿sí? Uno puede avanzar y regresarse. Puede avanzar cuatro pasos y devolverse tres para ajustar. Y eso implica, digamos, flexibilidad y creatividad de la maestra, ¿sí? Del maestro. Cuatro. Lo que señalaba Johnny. En la sistematización se puede echar mano de múltiples técnicas, instrumentos, fuentes de información, etcétera. Entonces, la capacidad imaginativa, digamos, parodiando al libro de la imaginación sociológica de Mil, digamos, la imaginación en la sistematización es posible. Muy bien. Hice la conexión directa con los audífonos al computador. Les pido a todos en casa que le aumenten el volumen a sus dispositivos porque igualmente de pronto el video tiene ciertas limitaciones con respecto al audio y me cuentan a ver qué tal se escucha esta vez. No se escucha esto. Dale el audio tuyo en los headphones. Es que lo conecté directo precisamente por eso porque no se escucha muy bien utilizando si es demasiado bajo dice Nuri y Azucena. ¿Allí? No. Hagamos otra prueba. Una más. Sí, no se escucha dice N. No, no se escucha nada, Héctor. ¿No se escucha nada? No, señor. Dice que configura el mezclador de volumen dice José Pérez. Ahí vamos. ¿Y allí? No, nada, Héctor. De pronto compartírselos para que puedan escuchar porque son tres, tenemos varios videos de algunos estudiantes que han implementado sistematización y más o menos hablan sobre esa experiencia. Correcto. Catherine, ella plantea mucho como la importancia del proceso. Ella fue importante el proceso de sistematizar como una forma de poder darse cuenta sobre aspectos de una intervención que hizo y que justamente llevó a que se repensara formas de de trabajar en su aula. Entonces, me acuerdo muy bien del caso de ella que fue estudiante de la maestría en educación. Pues, podemos seguir y luego vemos cómo le podemos compartir esto a los participantes para que no se pierdan esas experiencias. Muy bien. Listo, profes. Pues, entonces, aquí abrimos un espacio de nuevo de interacción con nuestros estudiantes. Entonces, les vamos a pedir que ingrese en mente y ahí van a haber unas opciones, pero mientras tanto vamos a hablar acerca de la ruta de sistematización que la universidad y CECI está proponiendo en su modelo. ¿Cuál consiste de seis pasos? ¿Qué es lo que estamos planteando pues en esta ruta? Porque justamente es pensarnos, es decir, la sistematización como en metodología permite esa aproximación sistemática a las prácticas, como ya dijimos, con el fin de comprender y conocer dimensiones específicas de la misma. Pero siempre guiados en una postura reflexiva e interpretativa. Entonces, lo que tratamos es justamente de plantear una forma de que durante ese proceso podamos lograr esto. En primer lugar, algo que planteamos en el modelo que llamamos alistamiento de la sistematización es que identifiquemos qué tipo de práctica queremos sistematizar. Es decir, ¿cuál es el objeto de la sistematización? Pues hay distintas índoles. Hay profesores que quieren sistematizar la práctica que se generó alrededor de la implementación, por ejemplo, de un proyecto educativo, de una secuencia didáctica, de una estrategia específica y identificar por qué es fundamental sistematizar eso. Es decir, ¿a quién beneficia? ¿Qué se lograría con eso? Porque es importante hacerla en un contexto en particular. Entonces, en primer lugar es que identifiquemos qué es lo que nosotros queremos sistematizar. Y luego, y eso obviamente implica también otros elementos, reconocer, uno, qué tipo de práctica, dos, en dónde sucede y en qué contexto histórico y sociocultura sucede esta práctica. Y yo creo que la idea del contexto es fundamental durante toda la sistematización. En primer lugar, porque como hemos hablado, la sistematización genera conocimiento situado. Es decir, no podemos explicar lo que sucede en esa práctica si no reconocemos en dónde sucede y en el contexto en el cual se sitúa esa experiencia. Es decir, un pequeño ejemplo de lo que señala Johnny. Mire, en la universidad de ICESI nos guiamos en general los maestros por un proyecto educativo que se denomina de aprendizaje activo. Por lo tanto, cualquier práctica de aula de alguna manera tiene como referente ese elemento institucional, de contexto que es el aprendizaje activo. Entonces, el contexto es clave porque el contexto nos da pistas del sentido de lo que sucede en el aula. Muchas cosas que se suceden en la práctica toman sentido y significado por elementos que están dados en el contexto. Sigue Johnny. Total. Luego, hay que reconocer los actores. ¿Quiénes son los actores y qué rol juegan en el desarrollo de esa práctica? Eso es fundamental. Plantearse, obviamente, es lo que dijimos y la justificación para hacerlo más resumido. Entonces, creo que eso es fundamental. Luego, pues ya nos pensamos en construyamos el proyecto de sistematización y eso en general plantea, bueno, ¿cuál es el problema de sistematización? Es decir, el problema se refiere a la necesidad de generar expediencia y conocimiento situado en torno a una práctica específica, ¿sí? Que plantea que en donde hay unos actores involucrados alrededor de una intervención pedagógica en el caso de nosotros. Además de eso, nos formulamos una pregunta, es decir, nosotros le preguntamos a la práctica, podemos decirlo de una manera muy figurativa, es ¿qué nos interesa conocer de esa práctica que se realizó en un contexto en particular? Y al mismo tiempo nos planteamos pues ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de esta sistematización? Que obviamente está relacionado con esa pregunta y ese problema que nos planteamos. Y esa formulación de la pregunta se ve, nos planteamos una pregunta en varias dimensiones, hay una dimensión didáctica, una dimensión pedagógica, relacional, emocional, una dimensión intersubjetiva, una dimensión ético-democrática, yo creo que eso es fundamental, igual a nosotros lo podemos hablar un poco con más detalle con José y luego nos planteamos ¿cuál es el problema? El objetivo, perdón, y hay algo clave en la sistematización que se llama los ejes de la sistematización que ahorita la vamos a explorar con más detalle, es decir, los ejes es ¿cuál es el hilo? Es decir, ¿qué es lo que nos interesa conocer de esa práctica? Y ese eje se constituye en el hilo conductor de la reconstrucción de la práctica, de la reflexión sobre la misma, de la interpretación de la práctica. Ahora podemos dar un ejemplo, un ejemplo que ahorita cuando ustedes empiecen a compartir un poco sus ideas en el mente y mire podemos trabajar, pero el eje es ¿en qué me quiero enfocar? un ejemplo, si yo quiero enfocarme en aquellas estrategias que yo implementé que tuvieron, que favorecieron ciertos aprendizajes, estrategias implementadas para favorecer cierto aprendizaje, es decir, que desde la reconstrucción de la experiencia voy a tener como hilo conductor identificar qué acciones, qué interacciones, qué representaciones tuvieron, fueron importantes en un ejemplo del diseño de la estrategia, qué acciones, qué interacciones se dieron durante la implementación, entonces siempre se vuelve el hilo conductor que me ayuda a mí a identificar las prácticas que se dan alrededor de eso que estoy buscando. Creo que por ahí vamos, ¿sí José? Y luego vamos a reconstrucción y recuperación de la práctica, que en ese sentido lo que buscamos es resignificar la práctica, en este caso se entiende como un proceso de descripción minucioso del conjunto de acciones, eventos, significados, representaciones, saberes, emociones de los actores que se ponen en juego durante el desarrollo de esa práctica educativa. Entonces mira que ahora que hablamos José y Héctor, la reconstrucción y recuperación que pasa por una reflexividad, que pasa por una interpretación, es la resignificación de la práctica. No es sencillamente que yo escribo hechos objetivos que están por fuera de mí, sino que son reconstrucción de una experiencia vivida por actores y eso lleva a que la gente se la piense de otra forma, resignifique lo que vivió. Luego llega el análisis y la interpretación de ese relato, de la reconstrucción y la recuperación de ese relato, un relato en conjunto que da cuenta de lo que se vivió y bueno, luego vamos a interpretar y encontrar como dijo José hace un rato, los sentidos de esa práctica. Es decir, es pensárselo desde otra perspectiva donde uno toma una posición crítica sobre lo que sucedió y de allí obviamente encontrar cuál es el sentido de esto. Igual yo resumo y luego lo podemos profundizar. Y a lo último pues tenemos los aprendizajes y que decimos que la sistematización genera experiencia, es decir, que pasa por el individuo un proceso reflexivo e interpretación que genera la experiencia que en sí es el conocimiento que genera esto y las transformaciones que eso suscita. Y ahí obviamente pues hablamos sobre qué cuáles son los aprendizajes que nosotros podemos sacar de todo este proceso de lo que nosotros descubrimos. Y al último pues planteamos algo que es fundamental en la sistematización que es la comunicación. Si nosotros sistematizamos para alguien, es decir, es una comunidad que sistematiza para alguien, para que conozcan su experiencia también, para que a partir de conocer esa experiencia puedan también desde ahí plantearse sus prácticas y poder transformarlas. Entonces eso es como la ruta en general que no sé si alguna pregunta o algo que quieras agregar allí Héctor o José. No, me gustaría recordarle a nuestros participantes que ahorita que hemos visto de una manera general la ruta que propone la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad y Ceci, Mentimir está activo en este momento una pregunta clave que queremos discutir que es ¿qué práctica le gustaría a usted sistematizar? Entonces hay unas opciones que más adelante vamos a compartir para avivar esta discusión y conocer, bueno, qué es lo que está pasando en cada una de las aulas de clase y cuáles son los intereses de los profesores. Yo quería señalar algo pequeñito. Dale, José. Profesor José Arío, claro. Alguien escribe en el chat digamos que nosotros utilizamos dice terriblemente empleamos la figura de la anécdota. Yo estoy de acuerdo con la persona que lo señala. Sí, sí. Pero, digamos, la tomamos en el sentido de que los procesos de registro de nuestras prácticas debe ir más allá de la anécdota misma. La anécdota, claro, es útil como relato de una experiencia que puede nutrir la sistematización. Pero la sistematización va más allá, entiendo yo, de la figura del relato. Pero yo recojo la crítica de la persona que la pone y que me parece digamos que es un buen argumento. Sí, gracias por la observación. Sí, yo también lo leí, lo acabo de leer. Perfecto. Una pregunta o un comentario que vale la pena resaltar aquí. Cuando presentamos esta ruta de manera general, alguien nos comenta, quizás inicialmente sistematizar parezca difícil, pero luego eso se puede convertir en un hábito. ¿Esta ruta se puede ver como un hábito? Se puede ver más como una metódica como tal, pero algo que dice, es decir, es una ruta que trata de más o menos trazar, bueno, una ruta que de hecho se alimenta también de la conversación en la comunidad académica alrededor de la sistematización que plantea justamente esa reconstrucción, esa, pero yo sí creo, no sé, es que a veces uno ve todo esto y cree que es una investigación gigante, que es imposible hacer, y dicen, no, pues yo voy a sistematizar, ¿no? Realmente se puede, puedes tener una forma de hacerlo y es justamente algo que hablo por acá, es también una forma de crear también en los profesores como comunidad, en el sentido de que a veces tenemos unas prácticas muy interesantes en la institución y podemos hacerlas con otros, si no es algo que nosotros hacemos. Yo estoy de acuerdo, digamos, la sistematización es una metódica, pero lo importante es que puede producir ciertas disposiciones, digamos, ciertos hábitos, por ejemplo, siempre hacer preguntas, hacer buenas preguntas, ¿sí? Por ejemplo, agudizar, agusar la sensibilidad de lo que sucede en el interior del aula, en nuestras interacciones con los estudiantes, en lo que yo dispongo, en los procesos de aprendizaje, en las conductas, digamos, los estudiantes posiblemente dan pistas con sus rostros, con su condición corporal, etcétera, sobre cosas que están sucediendo en el aula y que muchas veces yo no reflexiono sobre ellas, no tomo conciencia sobre ellas. La sistematización me agudiza la observación, ¿sí? Agudiza el sentido de la reflexividad, o sea, no dejarte pasar eventos, sucesos, asuntos significativos, sino que vuelvo sobre ellos, vuelvo sobre mi práctica, o sea, la sistematización, claro, es una metódica, pero puede producir hábitos muy importantes, digamos, para cualificar las prácticas educativas. Aquí hay una pregunta interesante, pues, para que lo pensemos entre los tres, Brian pregunta, por ti ya, ¿podrían, por favor, dar un ejemplo de un eje de sistematización desde los aspectos emocionales de la práctica? Es decir, un eje que también está muy relacionado con la práctica y queremos sistematizar, pero alguna idea que de pronto algún trabajo que hemos asesorado que alguien haya planteado ese eje de sistematización? Un ejemplo como en qué sentido en transformaciones del sujeto al vivir cierta práctica, ¿cuál nos podríamos pensar? Pensar como algún eje. Bueno, de pronto algo relacionado con el webinar de la semana pasada y es el trabajo colaborativo entre estudiantes en diferentes lugares del mundo y diferentes instituciones del mundo. De pronto, digamos, yo que he tenido la experiencia de trabajar con Coyol, se ve mucho esa parte emocional entre el otro en sentirse de una forma desnudo cuando surgen esa clase de interacciones que no están tan familiarizados o por ejemplo, mire que, digamos, hay ciertas dinámicas de aprendizaje que no solamente pasan por lo cognitivo y no por lo emocional. Claro. Si hay una disposición, digamos, en el aula, por ejemplo, yo recuerdo una investigación que estaba haciendo en alguna ocasión una profe donde el encuentro a propósito de un aprendizaje específico, el encuentro entre maestros, estudiantes y familia en espacios por fuera del aula suscitaba en los estudiantes una serie de elementos emocionales que disparaban, digamos, la motivación para el aprendizaje. O sea, que el aprendizaje no solamente pasaba por asuntos instruccionales, cognitivos, técnicos, etcétera, sino por una disposición emocional de los sujetos. Claro. Y otro también ejemplo, especialmente ahorita estamos, hace poco está hablando con algunos profesores sobre estos momentos de la educación remota y en los tiempos del COVID que hablaban sobre el vínculo emocional que era necesario que se generara entre el profesor, estudiantes y estudiantes dentro de esa interacción porque ese vínculo obviamente favorecía el aprendizaje. Yo creo que un ejemplo, un eje podría ser vínculo emocional entre profesor y estudiante en el proceso de aprendizaje. Es decir, creo que eso es fundamental porque lo que dice es, le llama mucho la atención esa parte subjetiva de la práctica y yo creo que eso es fundamental en la sistematización. Tiene en cuenta mucho eso porque a veces uno cree, un ejemplo que pasa mucho a veces con los trabajos de grado es que los estudiantes dicen, bueno, yo lo que hice fue implementar una secuencia didáctica y se obtuvo esto en los estudiantes, mejoraron, pero bueno, todo eso hay unos elementos contextuales, emotivos, etcétera, que explican también las prácticas que se generaron en la implementación de dicha intervención. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, creo que el interés justamente, Brian, es totalmente válido y la sistematización tiene mucho en cuenta eso. Muy bien. Antes de compartir con ustedes los resultados de Mentimeter, ya aquí me dieron unos tips para conectar el sonido. Ahorita me cuentan qué tal. Ah, bueno, vamos a ver. Soy egresada de la Maestría en Educación de la Universidad de César. ¿Mejor? Sí. ¿Sí? Ya se escucha. Vale, perfecto. Mi nombre es Caterina y soy egresada de la Maestría en Educación de la Universidad de César. Como proyecto de grado para optar mi título de maestría realicé una sistematización de experiencias de las prácticas pedagógicas de maestros de música, atelier y danza en el marco de la promoción de la Agencia en la Infancia desde la integración de la filosofía de Reggio Emilia y el programa del Bachillerato Internacional en la sección de Early Child del Colégio Colombo-Británico de Cali. El marco lectivo fue el año 2018-2019. Sistematicé estas prácticas porque me parece que es la mejor manera de poder llegar a una reflexión de cómo estamos haciendo nuestro ejercicio pedagógico y poder encontrar o identificar cuáles son esos puntos que nos permiten potenciar o mejorar nuestra experiencia docente. Yo cumplí un doble rol, fui agente sistematizadora y sujeto sistematizado, soy la maestra de danza de la sección. Entonces, pude entrar en un ejercicio de reflexión buscando ser lo más objetiva posible para poder encontrar cómo mejorar mi proceso e identificar cómo fue ese proceso. La sistematización de experiencias más allá de identificar o visibilizar ejercicios exitosos o no exitosos lo que muestra son los procesos, el cómo se realiza y esto es lo que permite que los objetos, los procesos puedan ser mejorados porque son procesos vivos. Se sistematiza un momento que permite evidenciar una realidad para generar cambios y que esto sea mucho mejor. Perfecto. Ya tuvimos el... Sí, mire que ella justamente plantea ese proceso y cómo ese proceso cambia a la persona, transforma también la forma como ella ve su práctica. Me parece muy interesante eso. Bueno, queríamos mostrar ese audio. Bueno, ahora, pero contextualicemos un poco esto porque me parece interesante. En estos momentos José Darío pues está entre un reporte hace poco de unas encuestas que se le aplicaron a profesores de instituciones públicas. ¿Estoy en lo correcto, José? Más o menos ¿cuántos profesores contestaron? Digamos, hay un N grandote, un número grandote como de 900, pero no todos respondieron todas las preguntas y hay un N de 262 que respondieron la totalidad de las preguntas. Entonces, la investigación básicamente se hace sobre un N de 262 maestros, maestras que respondieron. Que justamente están hablando sobre la experiencia que han tenido en la enseñanza remota o virtual ahorita en los tiempos del COVID. Entonces, quisimos de allí justamente los datos que obtuvo José pues plantear algunas de las prácticas que fuertemente se ven allí que ellos mencionan que les ha parecido un desafío justamente en la enseñanza ahora pues en la en la virtualidad o en la o en la enseñanza remota. Entonces, nos parece clave porque queremos que ustedes justamente cuando respondan estos tengan esto en la mente. Ahorita vamos a ponernos en la mente lo siguiente. La experiencia que estamos viviendo todos nosotros ahorita en la enseñanza remota, virtual, online, porque ahora tiene sus particularidades. Entonces, metámonos eso en la cabeza para que desde ahí podamos ahorita trabajar lo que viene, que es uno, dentro de este contexto ¿cuál sería la práctica que me gustaría sistematizar? Uno, y desde ahí vamos a empezar a desarrollar, esperamos al terminar esta sesión que pensemos en cuál sería la práctica, cuál sería una pregunta que yo me haría, el objetivo que yo me plantearía y unos ejes y tratando de terminar allí para que ustedes por lo menos se vayan con la práctica, ¿qué les interesaría de esa práctica? ¿cuál sería su objetivo y en qué ejes se enfocarían? ¿Listo? Entonces, mire que encontramos varios elementos aquí, tenemos, ¿qué práctica le gustaría a usted sistematizar? Pues tenemos, pues 19, todavía nos falta más gente. Tenemos 41 respuestas y casi el 50% se enfoca en el uso pedagógico de la SIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. También que tenemos sobre el uso de la SIC, exacto, la SIC, sobre el desarrollo de la autonomía de los estudiantes en el proceso formativo o remoto-virtual. Sobre el impacto emocional en el profesor y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje remoto-virtual. Sobre evaluación de retroalimentación todavía no tiene mucho interés, pero creo que se basa, ya vemos que hay una, hay una, hay una, hay una tendencia, ¿no? Bueno, pero eso nos lleva ahorita al ejercicio que sigue, que sigan votando, pero ya vemos que por ahí está la tendencia. Muy bien. Lo que hacemos es seguir, vamos pensando y luego más rato en términos de preguntas vamos contestando preguntas puntuales que ustedes tengan, ¿sí? Entonces, bueno, ahora el ejercicio sería el siguiente. Pues, si ustedes están, un ejemplo, enfocados en, en, que les interesa sistematizar la práctica alrededor de la implementación pedagógica de, de las tecnologías, pues, ¿cuál sería el objetivo de la sistematización de ustedes? Es decir, ¿para qué? ¿Cuál sería el fin de esa sistematización alrededor de esa práctica? Entonces, compartamos a ver qué objetivos tienen ustedes ahí planteados. ¿Cuáles se plantearían? Esas dos personas que respondieron anteriormente acerca de la evaluación, ¿qué objetivo le pondrían? Elijan, exacto, elijan según la práctica que a usted le interesaría. Puede ser la evaluación, puede ser la de, usa el hacer. Es decir, ustedes eligen, la que ustedes eligieron sobre esa, piénsense cuál sería el objetivo. Un ejemplo, yo quería identificar las prácticas más pertinentes en el uso de las tecnologías con mis estudiantes. Podría ser una, pues, ahí estoy locurando. ¿Qué otras ustedes podrían pensar? Tómense su tiempo y van pensando cuál sea el objetivo de ustedes sistematizar. Tenemos aquí, por medio de los comentarios, Johnny, que mis estudiantes se acerquen sin miedo al aprendizaje del idioma inglés. Entonces, sería, sería pensarse, identificar, o pensar, explorar estrategias que, estrategias, exacto, que favorezcan que los estudiantes tengan más disposición para el aprendizaje del inglés. tenemos tres participaciones aquí. Identificar metodologías que permitan desarrollar autonomía. Muy bien. Identificar el rol para plan. Mira, por ejemplo, identificar la fortaleza y debilidad en el uso de las tecnologías en la aprendizaje de los estudiantes contextualizados allí en su práctica particular, cómo viven los estudiantes esa experiencia. Y justamente ahí uno podría al último identificar lo que ustedes plantean ahí fortalezas y debilidades. Implementar recursos didácticos para demostrar la importancia de la química en la vida cotidiana dentro de eso. Lo menos, la importancia de la química en la vida cotidiana es en tiempos del COVID sin laboratorio. Entonces, ¿qué recursos didácticos se podrían implementar? O, ¿cuál es el rol del maestro en un proceso de formación virtual? Claro. Esto reconstruye el modelo pedagógico. El modelo pedagógico cambia y se reestructura y al reestructurarse le asigna un nuevo papel y un nuevo rol en la interacción a los actores centrales, al maestro y al estudiante. Evaluar estrategias de integración curricular, diseñar estrategias de incorporación en las TIC en el aula. Yo creo que diseñar, tú diseñas, bueno, ¿para qué sistematizar eso? Bueno, identificar cuáles son las características que favorecerían en esas estrategias que los estudiantes, por ejemplo, las utilizaran para generarse ciertos aprendizajes. Se repite nuevo lo de la autonomía, ¿no? Los profesores se han identificado problemas más de fomentar la autonomía de parte de los estudiantes en esos años. Perfecto. Entonces, miren que hay objetivos, ustedes ya dependiendo de eso, se hacen una pregunta, un ejemplo, ¿cuáles son, en el sentido que cómo se reconfigura el rol de maestro, mi rol como maestro dentro de esta enseñanza remota, un ejemplo, o en la virtualidad? Y eso es fundamental porque muchos de nosotros y especialmente en la hora que pasamos, eso nos cogió de sorpresa a muchos. Entonces, ¿cómo eso llevó a como que nos planteara nuevas formas de generar aprendizajes en el aula? Entonces, yo creo que eso es clave. Entonces, miren que ahí tenemos objetivos, obviamente, ya ustedes van pensando, la idea es que ustedes se vayan con la idea de qué objetivo ustedes quisieran buscar con la sistematización. Y esto nos llevaría a plantearnos, Héctor, lo siguiente, que es, ¿cuáles serían los ejes? ¿Puedes pasar ahí para que ellos, bueno, es decir, un ejemplo, vamos al ejemplo que nos dio José ahorita de reconfigurar cómo el rol del maestro, la maestra, se ve reconfigurado en la formación remota. Pues hagamos el ejercicio ahí, ¿cuál sería el eje que nosotros podíamos plantear ahí? Yo creo que los participantes nos podrían ayudar a eso. ¿Qué nos gustaría ver allí en ese sentido? Un ejemplo, yo tiro una, concepciones sobre la enseñanza, concepciones, o mejor, modelo pedagógico que el profesor implementó en ese proceso, que eso lleva a replantearse concepciones sobre la enseñanza y aprendizaje, cómo lo estoy haciendo, entonces, ese podría ser un eje, modelo pedagógico implementado. ¿Qué otra podríamos pensarnos como eje, José y Héctor? Un eje es los tipos de roles que desarrolla. Ahora, yo puedo, los tipos de roles puedo operacionalizarlo en sub-ejes, ¿sí? Entonces, cuando digo roles, por ejemplo, yo me puedo referir a, digamos, los tipos de roles es, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de actuación o de puesta en escena del maestro? ¿sí? Porque en el nuevo modelo pedagógico que impone el trabajo remoto hace que él, si bien el maestro es un mediador, digamos, la carga del proceso de aprendizaje se pone con fuerza en el estudiante, ¿sí? O sea, la presencia, la participación del estudiante debe ser más activa y en eso me parece que se relaciona con uno de los objetivos que alguien colocó allí y es que el estudiante debe ganar en autonomía. Por ejemplo, el estudiante tiene que reconfigurarse en los hábitos de estudio, en los hábitos de trabajo, porque ahora goza de, digamos, ya no está, digamos, atrapado en el brillo de la mirada del maestro, controladora. él está a distancia y eso le impone una autorregulación, nuevos hábitos de trabajo, de estudio, etcétera, que son ejes que yo puedo indagar. Mire, que va apareciendo muy interesante, ser estudiante como persona activa y central de proceso, modelo educativo, papel del docente, rol de estudiante, el maestro como aprendiz, la remota, mire que eso que planteamos como ejes es lo que, obviamente, uno cuando plantea ejes, luego uno se hace preguntas alrededor de ese eje. Entonces, lo importante es que mire que con ese eje, un ejemplo, modelos, participación activa del estudiante, la construcción del conocimiento en este contexto. Entonces, cuando nosotros vamos a sistematizar, vamos justamente a identificar aquellas prácticas tanto propias como la del estudiante que favorecieron esa participación activa. Entonces, mire que los ejes como tal se vuelven esos hilos conductores que nos permiten buscar en esa práctica los aspectos constitutivos que le dan sentido. que nos dicen sobre qué fue, qué sucedió, cómo se desarrolló. Entonces, me parece muy interesante todas las que van saliendo y justamente en ese contexto es clave que nosotros pensamos hacer. El rol del docente como aprendiz y total en este proceso de formación remota ha sido, lo hemos sentido bastante desde ese rol, ¿no? Interesante, mire que van apareciendo ejes alrededor de eso, modelos flexibles en la enseñanza, modelos de evaluación en la virtualidad, me parece un elemento clave muy fundamental ahorita. Entonces, mire que ya enfoques de aprendizaje en esta enseñanza remota. Entonces, mire que la conexión que hay entre la práctica que nosotros queremos hacer, ¿cuál es el objetivo que nosotros queremos lograr al sistematizar eso? ¿Qué queremos conocer? ¿Qué conocimiento queremos generar alrededor de esa práctica? Y los ejes, uno puede tener uno o dos, varios ejes, dependiendo de lo que uno quiera identificar en ese proceso. Entonces, mire que son líneas, mire una creación colectiva del conocimiento mediante STIC y pedagogías emergentes. Mire, ¿cómo se da ese proceso durante el desarrollo de la práctica? Entonces, eso hace parte también, eso es un eje. Entonces, tenemos varios acá, modelos flexibles, muy bien. Gracias por la participación, muy bien. Muy bien. ¿Les parece si continuamos entonces? Dale. Entonces, voy a compartir en este momento con ustedes un elemento clave que se ha discutido durante el webinar y que está muy relacionado con todo lo que discutimos ahorita cuando estamos pensando en los objetivos y ejes de la sistematización y tiene que ver con la reflexividad. profesor José Darío, antes de darle la palabra me gustaría compartir con nuestros participantes dos videos, dos relatos de una estudiante de una de licenciaturas y otra de maestrías que nos cuentan un poco más de cómo fue este proceso de reflexividad durante la sistematización. Entonces, vamos con el primero. ¿Me cuentan cómo está el sonido? Mi nombre es Nicole Gómez. ¿Claro? Estoy a punto de graduarme como licenciaturas. ¿John y José Darío? Sí, se escucha. ¿Lo escuchan los demás? Sí, está bien el sonido, dicen. Ok. ¿Pueden ver el video también? No, yo no, profe. El video no, pero es en esa. Vamos a ver. Yo no lo veo ni lo escucho. Vamos a ver. No, no se escucha. Mirá que ahorita como lo tenía sí se escuchaba bien. Vale, voy a intentar. ¿Qué es lo que se pone sobre el audio? Voy a hacer la conexión de nuevo. Aquí. Pero al menos el audio. ¿Qué tal allí? Ya, dale. Mi nombre es Nicole Gómez, estoy a punto de graduarme como licenciada en lenguas extranjeras de la universidad y CESI. Para mi trabajo de grado realicé la sistematización de mi experiencia como profesora de inglés por primera vez en un colegio en la ciudad de Cali. Mi experiencia con una sistematización tiene dos aspectos importantes. El primero que es un trabajo riguroso que requiere de mucha dedicación y esfuerzo y segundo que es un trabajo muy reflexivo que permite que cuando podamos regresar a nuestras prácticas leer y ver nuestra documentación podamos realizar ese cambio y esa reflexión y esa crítica sobre nuestras propias prácticas para mejorarlas. Gracias. Un apunte sobre el trabajo de ella ahora que vamos a ver de la creatividad también va a una forma de comunicar la sistematización ella lo presentó a manera de un diario un diario donde ella describía todo el proceso que vivió y reflexionaba alrededor de todo lo que vivió como profesora en su práctica en un colegio fue muy interesante porque de la misma manera como presentó como comunicó la experiencia fue en un diario que se lee en ese formato y fue muy interesante Muy bien Hola a todos mi nombre es Caterina García soy egresada del programa de la maestría en educación de la universidad y como trabajo de grado realicé una sistematización de una experiencia educativa de integración de contenido en lengua a través de una secuencia didáctica bueno yo soy una licenciada en lenguas extranjeras que enseña ciencia natural a través del inglés y debido a eso a esa falta de integración yo decidí realizar un proceso de sistematización puesto que a través de este yo comprendí que podemos reflexionar aquellos aspectos que nos pueden hacer falta en estas prácticas de aula definitivamente es un proceso bastante arduo es un proceso que definitivamente me enseña a pasar de una reflexión sucinta que siempre atraviesa nuestras prácticas por supuesto a una reflexión mucho más consensuada una reflexión más estricta en todo el sentido de la palabra y con ciertos propósitos que encierran todo el proceso de sistematización realmente es un proceso muy fructífero para todos los maestros muchas gracias profesor José Darío clave la reflexividad lo invito a que compartamos un poco acerca de la reflexividad y al mismo tiempo invitar a nuestros participantes a que vayan a Menti y nos contesten un poco sobre qué consideran ellos que es reflexión lo escuchamos profe vale yo no voy a hacer no voy a dar una definición de reflexividad sino que voy a señalar algunos asuntos relacionados con la reflexividad que me parecen importantes pero digamos situados en este momento y es de qué manera eso es útil para nuestras prácticas educativas prácticas pedagógicas prácticas de aula etc prácticas como maestras y como maestros entonces en primer lugar yo entiendo la reflexividad como un volver sobre mi práctica ¿sí? volver sobre sí mismo sobre mí mismo y examinarme esa es una primera idea que me parece interesante ¿cómo lo logro? digamos planteándome una interpelando mi propia práctica planteándome posturas críticas frente a mi propia acción frente a mi accionar educativo formativo pedagógico y eso implica dos asuntos que son interesantes que no son fáciles y es desnaturalizar mi propia práctica ¿sí? desnaturalizar significa que debe dejar de ser natural ¿sí? interpelarla ¿sí? dejar de hacer siempre lo mismo y no pensar sobre lo que hago porque siempre he pensado que yo lo he hecho así o sea esa fuerza de la tradición que me empuja a seguir haciendo lo mismo hay que interpelarlo desnaturalizar ¿sí? poner en cuestión mi propia práctica asumir frente a ella posturas críticas y hacerle preguntas ¿sí? o sea es una especie de liberación interna que realiza el sujeto sobre su propia acción sobre su propia acción sobre su propia